Para usar papel, quieren pensar en eso y me imagino que acá hay datos, panados, para utilizarlo. Normalmente se quema o se bota. Sí, las personas que hacen panadas. Allá, ¿cómo se llama la señora? ¿Qué hace Bologna? Espere, Bologna, TNN. No Si pensaba en seguirme otra manera, no lo comienzo. Quien tiene que jeito con ese respeto. Presidente. ¿Quépected, eerste, ahora. ¿Qué se me dice la patala? Necesitamos contemplar amb gauche com manera. En realidad, la cuestión del emprendimiento aquí de los hinchazos es para que las personas que visitan, para que los ciudadanos estén interesados en un programa que no es muy atenta que conmigo. Al final, de poner parte de ese grupo, para apoyar y poner una pequeña empresa de poco a poco. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay el tema en las tarjetas. Algunos las hacen como repujadas. Entonces, hay que repujar. Entonces, hacen como un molde, un molde de metal. Entonces, ese molde de metal se lo pone por debajo, se lo presta y queda una figura como tal. ¿Alto o relieve? Repujada, sí. Lo paso relieve. Y eso, por ejemplo, esas tarjetas son caras. Ustedes las pueden vender ahí en el correo. ¿El correo? ¿El americano? No, es americano. Ah, ya. ¿Ese que está en los moles? ¿Alma? ¿Alma? ¿Locura? ¿Es un alma, no sé? Alma. ¿Alma, ya? Si hay, ¿cuánto cuenta una tarjeta? Cinco o seis dólares. Estábamos intentando, pero, o sea, intentamos fue con una pluma que no escribe. Pero como era escribir de atrás para adelante, no nos salía muy bien. No estamos acostumbrados a eso. Ah, pero igual, ya hay un negocio y se compra el molde. Se compra el molde. ¿Y por qué es tan transparente? ¿Podría cambiar en un papel de más blanco todavía? Depende del material. ¿Qué necesitaría? ¿Qué necesitaría a mi adiós para tomar de estas otras para impresiones? ¿Cómo se podría cambiar en un papel más blanco? ¿Con algún colorante? Más almido. Más almido. Es que también le grabamos almido. Sí, es la cosa de Álvaro. Sería más agregado. Más almido. Y si queremos colores, pues digamos que podríamos utilizar los colorantes. Y ya los requiem. Para que esto produca una gran gran parte. Te ves dentro. Sí. Gracias.